Y Ana María, ¿cómo va? Hola a todos, hola Aurelio. Hola. Pues parece que estoy un poquito mejor. No me he podido incorporar a las reuniones estas vuestras porque he estado con una neumonía. Y bueno, la he pasado bastante mal. Pero bueno, ya ha pasado. Te habíamos extrañado. Y ahora está mi hija. Yo creo que es un virus. No sé lo que será. O son las radiaciones estas de los 5G. No lo sé. Pero yo que pasé el bichito, no lo pasé tan mal como lo he pasado ahora. O sea, impresionante. Impresionante. No sé qué será. Sí, no, pero el 5G no es. Esos son mitos. Ya te digo que la sintomatología no tiene nada que ver. O sea, es horroroso. Yo notaba como que tenía los pulmones totalmente expandidos, pegados a mis costillas, pero no reaccionaban. O sea, yo quería respirar y no podía. No podía. Los tenía pegados. Así que la verdad que lo he pasado un poquito mal. Buenas tardes con todos. Buenas a todos. Ana María, sí. Te veo diferente, Ana María. No te conocía. ¿Por qué me he cogido una coleta? Gloria, Estela. Ya entré, pero no sé cómo salir de mi celular. De tu celular, cuélgalo. Está también Federico. Alemán, argentino, chileno. Juan Álvarez. Estela, ¿quién más? ¿Hay alguien de cabeza? Ah, tú estás de cabeza. Oh, my God. Espérate, voy a... Como el mundo estoy. Vea, ya que la colgaron de cabeza, me hizo acordar de una persona que hace muchos años, en la época de Cristóbal Colón, tenía mucho miedo, mucho pánico, mucha ansiedad. Ya. Se llamaba Juan, se llamaba Juan. Imagínate cuál sería el miedo, que un día colgaron a Juan de la Cosa. Eso es lo que pasa. Pues, ¿sabes, Aurelio? Aquí, en España, había un humorista que se llamaba Juan de la Cosa. O sea, cogió ese nombre. Oye, ok, voy a ponerlo un ratito para grabar. ¿Quién era Juan de la Cosa, maestro Aurelio? Me parece algo como de la conquista o algo así. Sí, era uno de los acompañantes de Colón, de Cristóbal Colón. Ah, ok. Pero en realidad él no lo colgaron. Esto es una broma de viva su apellido. Pero él sí estuvo aquí. Sí salió en los galeones. Buenas tardes. Estoy fuera de Lima, por eso es de que estoy conectando. Sí, es que hay unos apellidos que uno no entiende. Carlos Cosío. ¿Quién será Carlos Cosío? Mi familia. ¿Y me escucha? Sí, te estamos escuchando. Ok. Carlos Cosío es nuestro colega aquí en Medellín. No se le dice Cosío, sino Cosío acá. ¿A quién? Ah, seguro no tiene tilde. Claro, cada uno con... El mío es Cosío porque tiene tilde en la... Dile, en la... Y el otro es de Cosío. De Cosío. O sea, a mí me decían Cosío. Ok, ahora sí, empezamos a emitir todo. Muy buenas tardes, soy María Cosío. Estoy, bueno, por hoy día estoy a las afueras del Lima, Perú. Estamos iniciando nuestra versión... ¿Puedo se te ve la cara, Gloria? Sí, por favor, puedes apagar tu micrófono. Perdón. Que no se te ve tu cara, Gloria. ¿No se ve mi cara? Sí, fue que te saliste del cuadro. Ahora sí. Sí, ok, acá estoy. Es que estoy en el campo, mire. Pero te saliste del campo de la imagen. Qué bonito. Ok. Bueno, soy Gloria Cosío, estamos en Lima, Perú. Iniciamos nuestro programa. Hoy día tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Son los miedos y las angustias. ¿Y de qué manera la hipnosis puede colaborar para superarnos? Adelante, maestro. Bueno. Pero es que yo tengo que decir algo que estoy sintiendo ahora con todos estos percances que ha habido para comenzar. Siento palpitaciones, sudoración, tengo temblores, la boca la tengo seca. Tengo náuseas, mareos. Tengo problemas digestivos, no sé si es que ese café me cayó mal. Tengo, siento una presión en el pecho. No sé si la tengo o la siento. Bueno, si la siento, lo mejor es para darle que se vaya y se me nubla la vista. Me provoca salir corriendo. Creo que me voy a morir. Estas son frases que los terapeutas escuchamos con relativa frecuencia. Y en realidad es correcto lo que esta persona dice de que se va a morir. Todos vamos a morir eventualmente, pero probablemente no será hoy, ya que lo que esta persona está sintiendo son síntomas completamente naturales de miedo o ansiedad. Algunas personas nerviosas y ansiosas interpretan erróneamente estos síntomas físicos y psicológicos como señales de que van a morir. Cosa que sí va a ocurrir. Que les dará un infarto o que se desmayarán. Pero si esto sucede, pienso yo, sería más por autosugestión que por una causa física real. Aureli, ¿por qué lo sabe? Si fuera físico real, ya se hubieran muerto, no me hubieran consultado tantas personas. Es psicológico. Pero es lo que vamos a mirar ahora. Las emociones positivas, como la alegría, el humor, el amor o la felicidad. Las negativas, como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo o la vergüenza. Cuando sentimos miedo, nuestras glándulas suprarrenales, allá por el lado de los riñones, liberan la hormona adrenalina en la sangre. Y se excita el sistema nervioso simpático, que ya lo decía el otro día, de simpático no es que tenga mucho, porque nos hace sufrir, poniéndonos en un estado de alerta. La adrenalina hace que el corazón aumente su ritmo y fuerza de latidos para elevar la presión arterial y bombear más sangre al cerebro para pensar mejor qué hacer ante esa situación de miedo. En este estado, además de la aceleración cardíaca y respiratoria, se dilatan los bronquios para aspirar un volumen mayor de aire y, lógico, de oxígeno. Lo que puede provocar una sensación de ahogo u opresión en el pecho. Claro, opresión, porque como los pulmones están dilatando a un volumen mayor y la cavidad toráxica no es expandible, entonces se aprieta y sentimos eso, pero es completamente natural. Las pupilas se dilatan para poder percibir más información visual del entorno. El flujo sanguíneo se distribuye desde los órganos no esenciales, en ese momento de situación de peligro, como el estómago, y se va hacia los músculos principales por si es necesario huir o luchar. Esto explica los mareos, náuseas y otros problemas digestivos. Aurelio, usted habló mucho, pero entendemos mejor con un ejemplo. Bueno, ya que ustedes todos por unanimidad me lo están pidiendo. Imagina que caminas tranquilamente por un sendero boscoso, disfrutando del paisaje y comiendo un sándwich. De repente, ves un oso agazapado a pocos metros de distancia. Ante esta situación de miedo o ansiedad, tu cerebro prepara tu cuerpo para escapar o luchar por tu vida. Lo relacionado con la digestión, eso puede esperar. El oso no espera. Por lo tanto, eso se paraliza temporalmente. Lo que hace que yo sienta algo en el estómago como un nudo. No, no es un nudo. Es simplemente que eso se detuvo. Lo que tiene que ver con la digestión. El corazón, ya lo dije ahora, late con fuerza para bombear más sangre y oxígeno al cerebro porque la necesita para pensar qué hacer. Por lo tanto, voy a sentir palpitaciones. Es normal. Los músculos de las piernas se tienen que preparar. Se tienen que calentar. Por si el cerebro dice, bueno, a correr. Que esto ya está peligroso con ese oso. Lo de la vista. Sí, yo ya sé que ese oso está al frente, allá adelante. Pero ¿y qué pasa si hay otros osos a los lados? Entonces, pierdo agudeza visual frontal, pero el aumento lateral. Ya empiezo a mirar por los rabillos del ojo. Por lo tanto, siento algo extraño en la vista y estoy diciendo, ¿será que me va a quedar ciego? ¿Será que me quité las gafas? No, no es eso. Es algo normal. Preparándose por si hay que defenderse de otros osos. En nuestra vida cotidiana, es cierto que no nos vamos a encontrar con osos, a no ser que nos vamos a caminar por un bosque que tenga osos. Estos osos son simbólicos, metafóricos, pueden ser las preocupaciones por el trabajo, problemas económicos, miedo sobre lo que puede parar el futuro, temores a fracasar, no cumplir las expectativas de la familia. Miedo al rechazo o a la crítica de otros. Todos esos son osos. No es que la persona esté haciendo el oso con todos esos síntomas, es que realmente lo está sintiendo. Afortunadamente, una vez que la situación estresante pasa o el miedo se calma, y en este caso nosotros como terapeuta le vamos a ayudar con la hipnosis, luego lo diremos cómo, todos estos cambios fisiológicos se normalizan. ¿Y por qué se normalizan? Al cesar el miedo, también se suspende la inyección de adrenalina de las glándulas suprarrenales a la sangre. Por lo tanto, los efectos de la adrenalina ya no se van a sentir. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo solapado, escondido, como el oso. Una respuesta emocional anticipada a situaciones de temor o amenaza, reales o imaginarias. Porque una vez que el cerebro se forma la imagen, él no entiende, no disierne, no distingue cuándo es realmente en tiempo real o cuándo es que lo armó con plenitud de detalles. Hizo la película. El cerebro responde igual a ambas situaciones. Además de síntomas físicos del miedo, que ya los he enunciado varias veces, la ansiedad suele ir acompañada de síntomas psicológicos y emocionales, como preocupación excesiva, dificultad de concentración, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, pensamientos intrusivos o recurrentes. En cuanto a síntomas conductuales, puede haber evitación de situaciones. Evitar eso que me causa la ansiedad, comportamientos repetitivos o compulsivos, agitación, necesidad de aseguramientos constantes, como de volverse varias veces a verificar si sí cerré la puerta. Hablando de eso, voy a mirar si sí la cerré porque ya se me olvidó. Para el que no pierde el hilo, pero si será que quedó bien encerrada, que hay muchos ladrones. Voy a mirar. Ese es uno o el otro con las amas de casa. Es si será que apague el fogón. No, yo me voy a volverte, en pronto lo había prendido. Llega, mira que no están las llamas. Y se va. Pero apenas cierra la puerta. No, no, no. Yo tengo que mirar el botón si sí estén apagados. Eso es común. Común en las personas que sienten eso. Porque si no lo sienten, no es tan común. En el trastorno obsesivo compulsivo, identificado con las iniciales T o C, la persona desarrolla compulsiones o conductas ritualizadas destinadas a minimizar la ansiedad que le provocan ciertos pensamientos o situaciones. Por ejemplo, una persona con TOC podría sentir la necesidad compulsiva de lavarse las manos una y otra vez por miedo a la contaminación. Al primero que yo sepa que le sucedió a esos papi latos. Acuérdense que estaba en ese momento decidiendo la suerte de Jesús y le dio por irse a lavar las manos en una semejante situación tan crítica. Otro. No. Algo malo le va a suceder a un ser querido si no toco la pared tres veces al pasar por el pasillo. Pero un momentico, yo toco la pared para que no le pase nada a mi familia. Todos esos son repeticiones que algunas personas sienten por la ansiedad. Ejemplo. Ana. Una joven de veinticinco años comparte su testimonio. Sufro de fobia social severa desde la adolescencia. Antes de salir de casa ya empiezo a sudar frío. Mi corazón late muy fuerte y siento que me ahogo. La idea de tener que hablar con extraños o ser el centro de atención me aterra. Pienso que todos me juzgarán y se reirán de mí. Esto es relativamente común. Pero cuando estoy sola en casa ya me siento bien. Claro, porque no siente que haya nadie que la juzgue, que la critique. Como vemos estos miedos aparentemente irracionales, pero muy reales, pueden ser extremadamente limitantes. Otro ejemplo. Desde que tuve un ataque de pánico en el metro, me da muchísimo miedo viajar en transporte público. Siempre pienso que me voy a quedar encerrada. No voy a poder respirar y me voy a desmayar. Cuenta María, de treinta y dos años, quien desarrolló una fobia a los espacios cerrados luego de ese incidente. Afortunadamente fue en un metro. Imagínense, hubiera sido en un kilómetro. Afortunadamente, tanto los miedos y ansiedades excesivas como los trastornos de ansiedad pueden tratarse de manera muy efectiva con diferentes técnicas terapéuticas. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda a identificar y modificar los patrones distorsionados de pensamiento. También, mediante la exposición gradual a las situaciones temidas, en un ambiente seguro, las personas pueden desensibilizarse y aprender a manejar sus reacciones. Pero estos son otras técnicas, otros métodos. Ahora nos vamos a concentrar al final en la hipnosis, que es el tema que nos ocupa. En casos severos, puede ser necesaria una intervención ya farmacológica para neutralizar los efectos de la adrenalina. Con medicamentos ansiolíticos o antidepresivos para regular los desequilibrios químicos subyacentes. Sin embargo, los fármacos deben usarse en conjunto con la terapia conductual para un abordaje más integral. Este tema no es de nosotros los terapeutas con hipnosis. No podemos recetar. Pero lo mencionamos como una de las terapias para la ansiedad. Pedro, de 40 años, cuenta. Después de sufrir de ataques de pánico por años, acudí a terapia cognitivo-conductual. Aprendí técnicas de respiración. Respira y cuenta hasta 100. Relajación muscular. Reestructuración cognitiva. Ahora puedo manejar mis miedos y la ansiedad. Ya no controlan mi vida. Es un alivio enorme. Tampoco es algo que nos incumbe a nosotros, pero sepamos que existe. Otro término. Deje de ser paranoico. Relájese. ¿De dónde viene eso? ¿Qué tiene que ver con la ansiedad? El término paranoia proviene del griego paranoia, que significa mente desviada o mente fuera de razón. Ser paranoico se refiere a una condición mental caracterizada por desconfianza e ideas delirantes de persecución o amenaza injustificadas. También es relativamente común. No, es que en el trabajo me la tienen montada. Es que esa persona me montó a la persecutoria. Es que esa persona me perjudicó y me voy a vengar. Y acaba de suceder esta semana en la clínica Medellín. Un paranoico se la montó al médico y lo mató hace dos días en plena clínica en el consultorio. O sea, que esto hay que ponerle cuidado. Algunas características de la paranoia incluyen sospechas injustificadas de que otros tienen intenciones maliciosas o conspiran contra uno. Tienen que ver mucho también con los celos. Se monta la paranoia, se monta la película de que la esposa o el esposo está por ahí en relaciones por fuera. Y cuanta cosa dice el compañero o la compañera la pone en contra. Escucha a su manera las cosas. Hay tendencia a relacionar eventos revelantes o fortuitos con una supuesta conspiración. También vimos ahora efectos paranoicos cuando la pandemia. Cuánta paranoia no vimos en los mensajes de Internet. En los mensajes de WhatsApp. La famosa conspiración. Otra paranoia. Los rastros de vapor de agua que se forman por el calor de las turbinas, de los aviones, cuando las condiciones de presión atmosférica y contaminantes de la gasolina, eso hay que reconocerlo, forman condensaciones. Entonces, algunos paranoicos piensan que es que no están irrigando con químicos para controlarnos. En ese sentido, no hay tal. Pero sí hay que reconocer que es contaminación. La paranoia puede variar en intensidad desde leve hasta severa. En casos graves, puede ser un síntoma de trastornos mentales como el trastorno delirante, la esquizofrenia u otros trastornos psíquicos. No, es que ese cuadro que tengo en la pared me habla. Ese cuadro me está vigilando, me está espiando. No, esa imagen que yo monté aquí, que yo puse. No, ese espejo lo voy a romper. Y rompen el espejo porque piensan que lo está espiando. Y me tocó ver un caso real. Me tocó ver romper el espejo. Entonces, es cierto que los medicamentos pueden ayudar a controlar estos síntomas. Pero simplemente controlan los síntomas. No alivian. Entonces, ahora sí. ¿Qué podemos hacer nosotros con la terapia hipnótica? Se puede tomar esto como una herramienta para ayudarle a la persona a tomar conciencia de lo que le acontece. Que encuentre los osos que le causaban los miedos con una terapia regresiva. Y ayudarle a enfrentar cada suceso desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. O sea, empoderarla. Mostrarle que a veces lo que parece oscuro es claro según del lado de la pared que esté el sol. Según si la persona está contra luz o no. Un ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? El toro. Sí, yo sé que muchos estaban pensando que qué animal se quita dos cuernos. Yo no dije eso. Yo dije que animal tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno. O sea, yo. Ese es un ejemplo de una mala interpretación. Que puede formar o causar ansiedad. Otro ejemplo. Es Halloween. Me disfracé de sirena. ¿Ustedes cómo piensan que es mi disfraz? Algunos me han descrito con cola de pescado, escamas, un par de conchas en los pechos. Algunos me han colocado aquí otra cosa en la cabeza. Le dicen, no, están equivocados. Usted me armó una película donde mis amigos sepan ese chisme de que me vieron disfrazado de sirena marítima. Me expulsan del grupo. Es cierto que me disfracé de sirena. Yo salía por la calle gritando, wow, wow, habrán paso que soy una ambulancia. ¿Se dan cuenta? Otra mala interpretación. Desde otro punto de vista. Vámonos con un tercero. ¿Qué opinan ustedes de un hombre que a las dos de la madrugada lo ven entrar con una mujer casada a un motel, a un hotel de paso, a un hotel transitorio? ¿Qué opinan? Ah, no, que está haciendo muy mal. A ese hombre hay que colgarlo de la cosa. No, no está haciendo mal. Es el esposo. Y le dijo, vamos a tener una aventura, a ver qué se siente en un motel. Bien, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros con la hipnosis le vamos a ayudar a que comprenda, que entienda, que cambie actitud, que mire las cosas desde otro ángulo. Y le vamos a ayudar a encontrar el origen, la causa de los miedos, o sea, de los osos. Ahora sí, abrimos para el debate. Muy interesante. Bueno, se dice que hay dos emociones que controlan el mundo. O controlan a la humanidad. Uno de ellos el miedo, y el otro el amor. Tienen mucho poder. El miedo retiene a las personas. Y principalmente, como dijo el maestro, o sea, es miedo a lo desconocido. Nosotros por intermedio de la hipnosis, le mostramos una ruta en la cual ya el paciente pudiera confiar. ¿Cierto, maestro? Sí. ¿Alguien desea compartir? Bueno, inicio yo. Bien, Estela. No, yo inicio diciendo, no, he sentido don Aurelio ahora que dice una cosa de los riñones, ¿no? Yo cuando siento, yo siento pánico cuando hablo en público, ¿no? Cuando me toca leer o hablar en público. Yo quiero preguntar una cosa. Yo siento un dolor como en la columna, un dolor fuerte antes de hablar, ¿no? Cada vez que siento tensión, miedo, que es otro síntoma, ¿no? Que siento ese dolor, pero un dolor fuerte cuando estoy tensionada. Y no, yo pienso que también depende mucho de la mente, porque hay momentos, sobre todo me pasa acá. Yo vivo en Italia, ¿no? Cuando a veces, cuando a veces de repente me sacan a leer. Muchas veces, si estoy preparada psicológicamente y me preparo leyendo en casa, me controlo bastante. Pero si me cogen así de repente, me entra un miedo, un temor, este dolor que me entra en la columna y el tono de voz que me tiembla, que propio que no puedo controlar. Y quería preguntarle a don Aurelio si esta cosa de este dolor de la columna, ¿qué cosa es? Mire, su... Si es propio la adrenalina lo que él está diciendo. Súper fácil. Mire, si usted entra a mi página web o a la página de cualquier persona, encontrará lo que llaman un Orlink. Incluso ahora para entrar a la comunicación Zoom, picamos en ese link. Entonces, en mi página web dice, si usted quiere ir a la galería de fotos, pique aquí, pic. Y se va a la galería de fotos. Si usted quiere ir a donde está la agenda para citas, pique aquí, pum. Pues resulta que usted lo que está haciendo es un link. A lo mejor cuando era niña, dijo algo, habló algo y la regañaron o la castigaron, le dieron un golpe que le dolió en la columna. O la empujaron y usted cayó sentada sobre el besito de la alegría, que de alegría tampoco es que tenga mucho. Y quedó la página y ahora, 20 años después, cuando hay una situación asociada con eso, usted hace el link, hace enlace y la lleva a ese momento y revive el dolor. Se desestabiliza nuevamente que la columna es la que nos mantiene erguidos. Sí, yo ahora precisamente, si yo coloco el ejemplo de la iglesia, porque es ahí donde yo tengo la posibilidad de hablar en público, ¿no? Últimamente, que quiero probar, porque he hecho unas terapias con el doctor Ramírez y Ramiro, y siento cuando voy a misa que no están las, quiero leer y no siento, no siento ese temor, pero todavía no he tenido la oportunidad de probar, porque se encuentran otras que leen, ¿no? En ese momento, pero quiero, quiero probar a ver si, si, si realmente ha funcionado, porque no siento ya ese temor que, que, que sentía, que sentía antes. Eso era lo que quería decir. Espero que cuando, cuando salga a leer, no lo sienta, Eko. Bueno, gracias, era solo eso que quería. Pero ahora estás hablando en público, ¿no? Ah, Doménico. No, no, es eso lo que... Leer, leer, dice que no puede leer. No, 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 ahorita, ahorita, sí, yo hacía siempre... Y estás hablando para el mundo, Estela, ¿verdad? Doménico se acaba de dar cuenta. Y es más difícil esto que leer. ¿Sí? No, para mí no. No, hablar a Capela es más difícil que leer. Y lo estás haciendo. Bueno, de pronto es un inicio, ¿no? Si tú dices que vas a tener miedo, pues, ¿qué va a pasar? Ten miedo. Anda confiada. No, 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 es eso lo que yo últimamente, incluso actualmente, son dos días que están estos, estos, dos funerales, ¿no? Viernes y sábado. Y yo estaba ahí, yo decía, ojalá me saquen a leer, ojalá, pero no, habían otras personas que lo hacían, ¿no? Pero no estoy sintiendo ese, pero quiero probarlo, quiero probarlo. Así que en otra ocasión le decimos... Pero, Estela, si te da miedo, si te daba miedo hablar en público, no, que es en público. Habla con las personas. Pero es que yo quiero, yo quiero... Y nos estamos alargando ya, Estelita. Yo quiero superar el miedo. Y si uno no se apronta el miedo, nunca lo supera. Por eso, superarlo hablando con las personas, no hablando en público. No estamos alargando en este tema, Estelita. Ya llegará el momento. Pepe Vergara está pidiendo la palabra. Adelante, Pepe. Bueno, gracias. Es que yo aprendí que había dos miedos muy importantes. El primero, el miedo a la muerte. Y el segundo, el miedo a hablar en público. Y obviamente hay grupos, yo aconsejo, en todo el mundo que se llaman Toastmasters. Y si te unes a ese grupo, empiezas a perder el miedo. Uno de los consejos que dan los Toastmasters es que cuando tú te pares allá, a todos nos da mariposas en el estómago, nos quedamos fríos, tú no empieces a hablar enseguida. Mira alrededor e imagínate que todos están desnudos. Entonces, a raíz de eso, me pasó un caso muy importante. Yo llegué hace 40 años a California y cuando tenía como dos años de estar aquí, me tocó hacer una presentación en público, en inglés, para terminar de rematar. Pero fue en la Marina de Estados Unidos y estaba un panel de 20 personas. Y me tocó hablar y yo me subí allí y los miré todos y me los imaginé en pelotas. Y me sonreí. A lo que me sonreí, se desapareció ese miedo completamente. Y empecé a hablar y terminé. Bueno, lo importante es que me fue bien en esa presentación. Pero ese es un consejo. Eso hay entrenamiento que puedes hacer. Y si tú vas a hacer terapia, es importante. Porque hablar en público es... Cuando estás hablando con una persona, estás hablando en público. Cuando estás hablando con alguien, estás hablando en público. Bueno, ese era mi consejo. El maestro Aurelio, o no da consejo, damos sugerencias. El maestro Aurelio, recuerdo mucho que hace tiempo... No, yo doy consejo. ...donde decía, imagínate que hay un auditorio donde hay calaveras. Háblale a las calaveras. Después ya, ahora imagínate que las calaveras están... Al final termina hablándole al ser humano, ¿no? Y la verdad que a mí me funcionó todo el tiempo excelente. ¿Recuerdas, Aurelio, esa metáfora que usabas? Sí, incluso llegó a mi consulta un músico violinista de... ¿Cómo se dice? De conciertos, de la orquesta de conciertos, de música clásica. Sinfónica. La sinfónica de aquí en Medellín. Porque tenía pánico, porque venía a una presentación especial un director internacional, muy reconocido. Y a él le iba a tocar hacer un solo de violín largo. Entonces él se imaginaba todo ese público, el director internacional reconocido. Y llegó a mi consulta con el violín. Y yo viendo que llegó con el violín, le dije... ¿Y usted es capaz de tocar sin partitura? Y yo le dije, a mí me gusta Hacha Haifes. A mí me gusta Paganini. A mí me gusta Vivaldi. ¿Usted podría tocar algo en las cuatro estaciones? ¿O usted podría tocar uno de los caprichos de Paganini? Sí, claro. Y empezó ahí emocionado a tocar, sin partitura. Para resumir el cuento, mañana o el sábado, cuando sea, que esté ya en el concierto, yo voy a ir, usted me va a invitar, y yo voy a estar allá. Y usted va a tocar para usted. Olvídese de tocar para todo ese montón de esqueletos que están ahí sentados en el auditorio. Y se lo reforcé. Dígame la verdad. Todos esos que están ahí, están interesados en la música clásica. O algunos fueron porque el suegro les dio la invitación. Otros porque la novia le gusta, entonces por ir con la novia. Otros están pensando en chatear porque le llegó un mensaje. Le aseguro que si usted toca una ranchera, se van a emocionar. No, sí. Al finalizar los ensayos que hacemos nosotros, nos ponemos a molestar tocando así alguna música popular. Y la gente que está ahí se emociona. Eso es. Es que usted no le puede dar alpiste a los arnos. El alpiste es para los canarios. Entonces, no procure darle gusto a todos, que ellos no se van a gustar. Todos. Toque para usted. No toque para ellos. Ellos no entienden de alpiste. Preciso. Se llegó la presentación. Yo llegué a la edad temprano, me senté donde él me dio la entrada, la invitación. Le fue de maravilla. Después me agradeció. ¿Se tocó para los esqueletos? Tocó para él, con los ojos cerrados. Para él. Se olvidó que ese director estaba ahí. Se olvidó que él tenía que mirar partitura. Él se sabía eso de memoria. Porque lo de los esqueletos... También funcionó. Me ha funcionado, sí. Me ha funcionado muchísimo, muchísimo lo de los esqueletos. Bueno, ¿alguien desea compartir? Doctor Ramiro. Tengo apagado el micrófono. Buenas noches. Primero que todo, Estela, me alegra mucho que ya tenga ganas de que te pongan a leer. Antes no las tenías. Así que eso tiene buena pinta a ver si ha sucedido tu milagro. El miedo es un componente con una experiencia emocional. Por lo tanto, pues, no tiene una presencia física. No es un resultado en este plano. Y nosotros, con esa etiología emocional y con todo el proceso que se genera a nivel de... de nuestro cerebro, cerebelo, nuestro sistema nervioso, pues, lo convertimos en un resultado. ¿Qué resultado queremos obtener cuando permitimos que las emociones nos controlen? Entonces, cuando nos dejamos llevar por la emoción, por lo que llamamos miedo, ¿qué resultado quieres tener? ¿Quieres salir huyendo? ¿Quieres enfrentar tu realidad? ¿O quieres quedarte totalmente en un estado catatónico? Entonces, en ese momento, el cerebro, nuestro cerebro decide y todo el proceso hormonal comienza a direccionarse en una dirección o en varias direcciones. Y, generalmente, en este plano, en esta 3D, lo direccionamos en el plano horizontal catastrófico. Entonces, por lo tanto, salimos huyendo. A veces salimos huyendo de la nada, de nosotros mismos, y terminamos en un estado de confusión, en un estado donde toda una serie de hormonas y de impulsos eléctricos y piezoeléctricos que suceden en nuestro cerebro, en la pilla madre, en la dura madre, nos establecen un estado de dolencia en cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo llevamos, lo reflejamos esa parte de nuestro cuerpo. Algunas personas se quedan mudas, otras no pueden caminar, no pueden correr, no se pueden mover. Otras, simplemente, como le pasaba, digo, le pasaba, porque creo que ya no le va a pasar más, le pasaba a Estela, tiene un dolor en una parte específica del cuerpo, ¿no? Entonces, se generan esos bloqueos y esos bloqueos simplemente aparecen porque el ser humano no está acostumbrado a generar resultados mágicos. No hay el objeto, no aparece nada frente a ti que te dé ese miedo como un campo atómico al cual tienes que enfrentarte a un objeto de peligro. Y ahí aparece, y ahí se desencadena esa etiología del miedo y sin embargo todos la utilizamos. No es un resultado en sí, es algo intangible, es algo de lo que no debería salir huyendo. Es más, el otro día me encontré con un oso. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un oso? Si es perezoso, dejarlo que siga durmiendo. Muy bien, y si no es perezoso, ¿qué tenemos que hacer? Me hago la muertita, salir corriendo. No, Gloria ha dicho, me hago la muertita, me quedo totalmente quieto, no respiro, el oso me mira, me da la vuelta y se marcha. Él no come carne congelada. Él no come carne, él no come carne estresada, él no come carne de baja frecuencia. Porque cuando entramos en un estado de pánico, bajamos nuestra frecuencia. Por lo tanto, no podemos, ese es el resultado, no podemos manifestar y materializar el miedo. Así que, tontos somos todos los humanos, porque no debemos tener, no debemos de sentir el miedo y no debemos de generar toda esa respuesta nerviosa y toda esa inquietud y esa tensión. O alguno de vosotros ha podido materializar el miedo. ¿Quién ha materializado el miedo? Nadie. Por lo tanto, podemos decir que en el mundo de los resultados el miedo no existe. Sería cuestión de aprender a controlar mi reacción. Exacto, y a cambiar la creencia. A cambiar la creencia. Yo no puedo tener miedo a los extraterrestres porque desafortunadamente no me he visto ninguno ni en este plano ni en otro plano. Yo no puedo tener miedo al miedo porque tampoco lo he visto. Entonces, esa concepción que tenemos nos genera esa ansiedad, ese nerviosismo. Entonces, aparece el miedo a lo desconocido. Como, por ejemplo, la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte si no la conocemos? ¿Será que realmente a lo que tenemos miedo es a lo que nuestra mente inventa? A nuestra capacidad de generar resultados. Pero, con el miedo no generamos ningún resultado. gloria decía que con el amor es la otra, el otro componente que es muy importante. ¿Con el amor podemos generar resultados? Claro, porque tenemos confianza. Porque tenemos confianza. ¿Y cuáles son los resultados de nuestro amor? Bueno, del nuestro. La paz, la tranquilidad. No, pero materializados. Bueno, el desestrés, estar en serenidad. Por ejemplo, nuestros hijos a veces son resultado, algunos, son resultados del amor. ¿Qué más es resultado del amor? Los abrazos, el cariño, ¿qué más podemos materializar con el amor? En cambio, con el miedo no podemos materializar más que generar incidentes o problemas de decoherencia de nuestro sistema límbico y nuestro sistema neuronal. Así que, una de las cosas que debemos hacer es comenzar a deshacernos de algo que no existe. Y comenzar a llamar las cosas por su nombre. No existe, pero nosotros lo creamos. Exacto, pero no lo podemos materializar. Claro. Por eso luego lo somatizamos en nuestro cuerpo, pero no lo podemos materializar frente a nosotros. Y entonces lo somatizamos en nuestro cuerpo. Qué tontería, ¿no? Hacer que me duela el pie, la columna, el oído. Yo tenía una persona que entraba, tenía un paciente que decía, es que tengo miedo y entonces se quedaba sordo. Dos días, tres días y luego ya comenzaba nuevamente a oír. Como decía el maestro, ¿qué le pasó a este niño, qué le pasó a este niño cuando era niño, a esta persona cuando era niña, que se quedaba sordo por el miedo? Materializaba el miedo sobre su cuerpo, sea lo somatizaba. Aquí es donde entra la hipnosis, somatizamos el miedo en nuestro cuerpo, ya está, es lo máximo que podemos hacer. Acá te están preguntando si podemos dejar de sentir miedo o es mejor sentirlo y observar dónde lo sentimos sin juzgar. Yo creo que esa técnica ustedes como psicólogos lo utilizan para el pánico, ¿no? Saber dónde estás, serte amigo o algo por el estilo, ¿funciona así? Sí, podemos hacernos amigos del miedo y si nos hacemos amigos del miedo desaparece. Dejamos de somatizar, dejamos de sentir y de sentir esos típicos bloqueos que se generan en el campo biológico y psicológico. Por lo tanto, tenemos que comenzar a crear el paradigma del no miedo. Es cuestión de paradigma, es cuestión de creencia. Y en Francia hay una granja bueno, la traducción sería como una granja, como es como una comunidad más bien donde está prohibido sentir miedo. Llevan 27 años experimentando estar alejados de esa sensación de ese sentimiento y de no a la somatización al miedo. Y el estudio demuestra que se puede vivir sin miedo y que si vives sin miedo y tu frecuencia es distinta y te alejas 100% de la línea catastrófica. no sé si me hice entender si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna técnica que tú pudieras facilitarnos para aprender a controlar nuestros pensamientos? No, primero que todo pues el miedo no existe, no tiene un campo material. no es un objeto, no lo podemos materializar, por lo tanto no existe. Está bien, pero yo lo creo a la hora de ponerme a pensar en lo que me puede pasar y que esto que el otro yo no estoy real. Estás intentando materializar, pero tú sabes que cuando intentamos materializar, ¿qué pasa con la palabra intentar? Pues es un fracaso. O sea, cuando intentamos, materializar y no podemos, siempre fracasamos. Entonces, eso sería como el componente básico de intentar materializar en este campo el miedo como un objeto, como algo tangible. Entonces, tomar esa conciencia de que no existe, no tengo por qué tener miedo, tengo que tener respeto por, eso sí. Respeto por... ¿cambiar el nombre entonces? Bueno, sí, eso sería cambiar el nombre, el nombre puede ser, pero tengo que tener el respeto por las cosas. Si yo me voy a ir a un barrio en el cual sé que hay mucha delincuencia, sería, de mi parte, creo, demasiado arriesgado no tener miedo, ¿no? obviamente no voy, pero eso es algo instintivo. Gloria, yo pienso que el miedo es una respuesta netamente humana y adaptativa en ese caso que estás diciendo. Sí. y yo considero a nivel personal que el miedo no es ni bueno ni malo de acuerdo a las creencias que tengamos. Eso lo dijo el maestro. Sí, y yo quería complementar como algunas cositas de tipo teórica que ahorita la carrera pude resumir y es lo siguiente, o sea, el miedo se le llama de distintas maneras, zozobra, angustia, temor, pánico, terror, bueno, y esos son grados de miedo, ¿sí? Y nos está hablando básicamente de un retroceso ante un peligro. El miedo, pues, a nivel psicológico se constituye como una respuesta netamente humana de tipo emocional basada en una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro sea real o imaginario o supuesto, sea presente o futuro o pasado, o sea, el miedo nos hace ir a los tres tiempos, ¿sí? Pasado, presente o futuro. Y es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza que incluye el ser humano y la máxima expresión del miedo es el terror y el miedo, yo pienso que uno ante el miedo tiene dos respuestas, o enfrenta el miedo o lo evita, sale de ahí corriendo volado, ¿sí? Bueno, otra de las cosas, el miedo, hay algunas personas, algunos teóricos que para ellos es una emoción, para otros es un sentimiento, si vamos a hablar de sentimiento, es un sentimiento que genera desconfianza y que impulsa a creer que va a suceder algo negativo y se trata de la angustia ante un peligro que, y es muy importante, puede ser real o imaginario. El origen del miedo, como lo decía ahorita don Aurelio, está ubicado básicamente en la amígdala, ¿sí? en el sistema límbico encargado de regular nuestras emociones y funciones de conservación del individuo y obedece a un mecanismo, como lo mencionaba ya Ramiro, hormonal que se desencadena en la amígdala central produciendo una reacción anestésica que prepara al sujeto para el peligro y desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad, o sea, la ansiedad es una respuesta ante el miedo, es una respuesta y yo pienso que hay tantas respuestas al miedo como seres humanos existimos, habrá personas que ante el miedo les dé por comer, ¿sí? habrá personas que les da por tomar trago, habrá personas que les da por que se les hace ese nudo en la barriga como mencionaba don Aurelio, ¿sí? habrá personas que les da dolor de cabeza, etcétera, entonces hay tantas manifestaciones o respuestas al miedo como seres humanos existen, bueno, también tuve la oportunidad de consultar aquí pero de diccionario y me pareció muy especial la respuesta que dan, que qué es el miedo en la parte espiritual, entonces dice que el miedo, no lo comparto yo 100%, pero decía esta respuesta en la consulta, dice, el miedo es falta de certeza en el creador, poner toda nuestra fe y confianza en el creador significa que creemos que él busca nuestro beneficio, incluso cuando no podemos verlo todo el tiempo, esto me lleva a mí a reflexionar en muchos sentidos, yo pienso que el miedo como les mencionaba inicialmente, es una respuesta netamente humana y yo pienso que nuestra fragilidad que ya se ve en un cuerpo de carne y hueso hace que tengamos muchos miedos, muchas formas de responder ante un mundo material, ¿sí? Y esas respuestas normalmente son de baja frecuencia y a veces nuestros miedos hacen que se regeneren, o sea, que haya la famosa promesa de autocumplimiento, lo que estamos pensando, sintiendo o creyendo lo manifestamos, entonces eso es una rueda sin fin, ¿sí? Una rueda sin fin y entonces yo pienso que aquí que estamos hablando de la parte espiritual, ¿sí? De otro mundo más trascendental, nos debemos poner en otra frecuencia, ¿sí? Trascender esa respuesta normal de nosotros como seres humanos y yo pienso que cuando cuando invitamos en otro lenguaje, ¿no? Ajá, entonces yo pienso que cuando invitamos a nuestros consultantes, pacientes, como los quieran llamar, cuando los invitamos a trascender, a que veamos otra dimensionalidad, yo pienso que los estamos autoempoderando a sanar, a que entiendan y yo pienso y yo pienso el entender otras dimensiones humanas nos permite tener control y nos permite sanar y el tiempo hay que repartirlo entre todos. Gracias. No, pare ahí que usted aseveró que el miedo es solo humano y eso no es cierto desde mi punto de vista. Las moscas sienten miedo, por eso huelan cuando usted se acerca. Bongo, el perro en mi casa sentía miedo. Misifus, el gato de aquí en mi casa siente miedo. Todos los animales sienten miedo y es un mecanismo de defensa, es parte del instinto de conservación. Entonces, no es humano. No solo es un malo, pero no es miedo humano. Segundo, un error que cometen algunos padres cuando están haciendo la tarea con la niña o el niño es entienda lo que le estoy explicando. Ay, por Dios, ¿cómo le vamos a inyectar entendedero a la niña o al niño por el hecho de regañarlo, castigarlo? Es que entienda. No, no va a entender. Al contrario, menos va a entender. Entonces, eso de que muy bonito, sí, es que usted va a trascender a otra dimensión ultrasensorial y usted debe relajarse porque ese miedo, no, no le va a parar bolas. va a decir, no, esa persona no supo dar con lo que yo siento. Es que ella tiene que sentir lo que yo. Entonces, hay que ayudarle primero es a eso. Ya después le hablamos de teorías filosóficas. Le hablamos de teorías espirituales. pero primero, a ver, venga, encontremos con la hipnosis el origen de esa sensación, si es que no lo queremos llamar miedo, de ese mareo, de ese dolor de cabeza, de ese dolor en la columna. Vamos al origen, a la causa. Su mente profunda, su supraconsciencia es muy sabia y eso funciona como un google, como un buscador. Y si este cerebro fue capaz de hacer google, es porque este cerebro es capaz de encontrar lo que a usted le pasa. Y entonces ahí llegas a la creencia que has instaurado y a partir de que llegas a la creencia el miedo se diluye, desaparece y te sanas. Pues es parte del proceso porque después hay que empoderarlo, hay que tratar de anularle esas cosas que armó alrededor de ese miedo, de esa ansiedad y hay que desbaratarla, hay que romperle esquemas. Hacer ese amigo del miedo, puede ser. Gracias. Vamos a terminar porque ya se cumplió la hora. Qué miedo que se pase más tiempo. Sí, que el maestro habló media hora. Entonces, estamos encontrándonos acá en dos semanas, sí que el maestro está libre. No sin antes recordarle que el 16 de mayo, ahorita nada más, el maestro va a estar en México, el 23 en Las Vegas y todavía no sé si en Venezuela ya se concretó el de Venezuela. No se ha definido la fecha todavía, es algo que tenemos que madurar. Claro, entonces acá tenemos para el 20 de septiembre Perú, toda la información la encuentran en la página de la fecha www.aureliomejia.com En junio, en Alemania. Ah, en Alemania, es que ahora lo estoy sacando de otro lado, pues que estoy fuera de la temperatura de Lima y no tengo minutita. ¿De acuerdo? ¿Qué día de junio, Ramiro? 27, 28, 29, 30 y todo el mes se quedará aquí con nosotros. Y el resto es un fin de semana. A ver si lo decíamos. En España también tienes el 10 y... En España, en España. En junio. Yo te iba a decir que tendría que venir por aquí a tomarse una cerveja, ¿no? O a estrope. Pues en el medio de junio, si me van a disculpar, como yo estoy fuera, como le dije, miren, ve dónde estoy en el campo, ve, miren, ¿ves? Entonces hemos venido a pasar un fin de semana por acá. No tengo minutita, no tengo más cosas que suelo tener en ese cine. ¿Qué parte está, señoría, en Cieneguilla, que es una parte sierra de Lima? Pero sigue siendo Lima, ¿ok? Bueno, entonces nos encontramos, un fuerte abrazo, se les quiere, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, nos vemos. Gracias, doctora Aurelio. Gracias, señora Aurelio, gracias. Chao, chao, chao. La próxima no lo dejamos hablar tanto a Aurelio para tener más tiempo. No, ni tanto a estos colegas que se apoderan de la palabra. No, no, es mejor que hable, es mejor que hable Aurelio. Gracias, Aurelio. que hable Aurelio. Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti, los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!